¡Buenos días niños! El día de hoy, jueves 18 de marzo, iniciamos nuestra clase del curso de Ciencia y Ambiente. Iniciamos nuestra clase observando las siguientes imágenes. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! imágenes de las cuales nos llevará hacia nuestro tema del día de hoy. ¿Y cuál es el tema? Muy bien, ustedes ya lo saben, son acerca de las enfermedades. ¿Alguno de ustedes saben cuáles son las causas de las enfermedades? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Cómo podemos prevenirnos? Muy bien, hoy día vamos a aprender acerca de las enfermedades. Las enfermedades son trastornos que atacan a nuestro cuerpo. Y estas enfermedades pueden ser, ejemplo, la gripe, la sarampión, la varicela, las paperas, nos podemos enfermar también de la tos, entre otras enfermedades. ¿Y cómo nos contagiamos? Nos contagiamos a través del estornudo o cuando estamos dialogando con otra persona y sale nuestra saliva. Entonces, a través de la saliva también nos podemos contagiar de algunas enfermedades. ¿Y cómo podemos prevenir las enfermedades? Lo podemos prevenir a través del higiene personal y también a través de las vacunas. Quiere decir que cuando nosotros estamos muy pequeños, tenemos que, nuestros padres tienen que vacunarnos, ¿no? Nos tienen que llevar a la posta más cercana, al hospital o al seguro. ¿Para qué? Para que les puedan vacunar. Los niños que tienen todas sus vacunas difícilmente se enferman, no se enferman, ¿no? ¿Por qué? Porque su cuerpo está protegido. Y cuando llegan a enfermarse, los síntomas ya no son muy fuertes. ¿Por qué? Porque esta persona ya se vacunó. También vamos a hablar acerca de las etapas de las enfermedades. La primera etapa es la etapa de la incubación. En esta etapa los microbios ingresan a nuestro cuerpo rápidamente. La segunda etapa es la etapa de desarrollo. En esta etapa se presentan, aparecen todos los síntomas. Nos sentimos muy mal, fatal, nos sentimos. Y la tercera etapa, que es la etapa de convalescencia. Ahí ya nuestro cuerpo está un poco mejor. Ya nos estamos recuperando de la enfermedad. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos alimentarnos bien y tener más cuidado, porque si no, nos volvemos a enfermar. Muy bien, mis pequeños. Eso es todo acerca del tema de las enfermedades. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Trabajar nuestras fichas. ¿Para qué? Para aprender un poco más. Eso es todo. Hasta la próxima clase.